Música Muy buenos amánicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Azma Games Continuamos con Case, la serie con este Case and the Wild Mask Estamos haciendo la serie, gracias de verdad por el apoyo Un nuevo episodio, va a ser muy sufrido pero seguro que también muy divertido Y ya sabéis que es espectacular, una gran recomendación que esperamos ver en vídeos de compras de suscriptores Así que anímate a participar, no faltes a ninguna sección de Azma Games Ni por supuesto a los directos, ni Azma Retro Games, muy importante Gracias de verdad por el apoyo, por si os me gusta, por compartirlo en redes sociales Y vamos a darle caña en este nuevo episodio a Case and the Wild Mask Bueno, pues aquí lo habíamos dejado, vale, en el boss del episodio 2 Que bueno, evidentemente antes de ir al 3 ¡Oiga! ¡No! Tenemos que superar este boss, ¿no? Vale Vamos a ver, la verdad que está muy chulo pero da bastante miedo, eh Tiene ese toque Halloween Y además que, bueno, no es que sea difícil Una vez que te acostumbras Pues... es bastante... bastante fácil seguirle el... el juego, ¿no? A ver, a ver si... ahí, vale Es que le puedes saltar, le puedes disparar Y tengo que apuntar bien Porque yo con el pajarraco este no... no apunto bien Y claro, si no apuntas bien, estás perdido, ¿eh? Ahí, sí, vale ¡Uh! ¡Cuidado, eh! No puedo perder corazones aquí, bueno, sí Sí, vamos a entenderlo como corazones, exactamente Vale ¡Uh! ¡Qué mal! A ver, a ver si vuelve ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, eh! La perseverancia es una virtud La paciencia Vale, ahí, cuidado con esa ventisca Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Bingo, bingo, bingo! ¡Ja, ja! ¡Me ha encantado bingo! ¡Uh! ¡Maravilloso! A ver, ¿y ahora qué? ¡Uh! ¡Otro corazón! Bueno Lo teníamos todo completo Y ahora es que ahora lo perderé Ahora perderé uno Es una pena, ¿eh? Que no puedas Llevar más corazones Creo que solo puedes llevar dos O sea, que te pueden tocar Dos veces, puede ser No sé si tienes ahí un Un extra de uno Vale Bueno, puede parecer una locura Pero una vez Es eso Una vez que le pillas el truco Una vez que ya te familiarizas con el Con el boss final ¡Uh! Yo creo que ahí apunte mal, ¿eh? No, estoy apuntando mal, ¿eh? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí le da! ¡Fittipaldi! Y se va de nuevo a su sillón ¡Buah! A su silla, ¿eh? A su trono Vale, a ver Tenemos un corazón Debería ser suficiente Vale, 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 bueno Aquí es que se les fue de las manos Vale, vale, vale Bien, bien Le hemos dado uno Le hemos dado uno Necesitamos Necesitamos otro, ¿eh? ¿O no? ¡Sí! ¡Es verdad que esto era una fumada! ¡No! ¡Uf! Bueno, 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 bueno ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¡Uf! Claro, es verdad que ahora no tenemos corazones Y hay que sobrevivir como se pueda, ¿eh? Bueno, 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 bueno Es que es eso, vale Le pillas el truco Pero... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué churro! ¿Vale? Venga, ven aquí Ven aquí Que tengo un paquete para ti ¡Ja, ja! ¡Correos express! ¡Ule! ¡Toma ya! En toda la nariz En toda la napia ¡Maravilloso! ¡Bien! Bueno Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, señor Broccoli! Señor Broccoli Enredadera Bueno, pues hemos superado Hemos superado ya Confirmado Este mundo 2 Vale, esto correspondía al episodio 2 Pero, bueno No pudimos superarlo en ese momento Así que nada Lo incluimos aquí En este Como comienzo espectacular Para el mundo 3 ¿Eh? Hombre, la verdad es que el juego está muy bien Hay que reconocerlo Es un juego que Que está inspirado en clásicos En juegos de plataformas Como ya comentamos Con varios de vosotros En el estreno anterior En los estrenos De los episodios Anteriores, ¿no? El 1 y el 2 Y ese es que recuerda Cualquier juego de plataformas De 8, 16 bits ¿No? Y bueno, sobre todo Pues eso Tiene guiños A Donkey Kong Country Sobre todo Por, bueno Por esas fases así De vagonetas Por el tema de ir Consiguiendo las letras ¿Vale? Bueno, estas eran Montañas congeladas Y ya nos vamos A marea tóxica Marea tóxica ¿Vale? Pues venga Vamos allá Hombre, aquí Lo lógico Bueno, lógico Lo ideal Es conseguir ¿No? El 100% De cada nivel Pero claro Como cada vez Se va complicando más Pues bueno Nosotros tampoco Nos vamos a volver Muy locos Con ese tema Vamos a ir A saco ¿Vale? Directamente Y bueno La verdad que el personaje A mi me parece Que tiene Bastante carisma ¿Eh? ¡Ja, ja! Que maravilla Siente el ritmo Vale, aquí si podemos bucear Vale El tema es que aquí Si nos sumergimos Es solo una vez O sea Bajamos Y subimos Vale Eso hay que tenerlo en cuenta Vale No sé si aquí habrá algo ¡Oh! Aquí hay una letra Mira, mira Aquí hay una letra Pero no puedo llegar Hasta ahí de momento ¿No? A ver Si es de aquí No, claro Tengo que tirarme No sé si me puedo sumergir No Aquí No llego ¿Eh? Necesitaremos alguna máscara Ah, mira Claro Es que si no Es muy difícil Llegar hasta ahí Bueno Es imposible Necesitamos Esta máscara Exactamente Y la verdad Es que está muy chulo Porque te obliga Bueno, te obliga Te anima El juego te anima A que recorras Las diferentes partes De los escenarios Te recompensa bastante Uy, sé que es un pepino Oye, señor pepino Hasta luego pepino Nos vemos en una ensalada ¿Eh? ¿Qué es una ensalada sin pepino? Nada Eso es una ¡Uy! Cuidado que me pincho Eso es una estrella de mar ¿No? Ah, fase bonus Fase adicional Derrota siete enemigos Vale En el tiempo En un tiempo concreto ¿No? Vale Él se debe dejar Hombre, la banda sonora La banda sonora Eh Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten Eh Uf Ya voy, ya voy No No Es que me entretuve Mucho ahí Ya, ya Está todo muy ajustado No Que mal calcule Tengo que acercarme más para darle Tengo que acercarme un poco más Venga, vamos Un poco más, un poco más Eso o darle dos veces Bueno Esto es una pifia Lo voy a intentar la última vez Lo voy a intentar la última vez Y si se consigue bien Y si no, también Venga Vale Ahí lo tenemos pillado Ahí también Aquí es verdad que Te animan a Que apuntes bien, solo nos faltaba ese Bueno, nada Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Si vemos Mucho interés en comentarios Vemos que hay mucha gente que le interesa La serie Vemos que tiene Suficiente interés En cuanto a eso Es la referencia que tenemos nosotros ¿No? En cuanto a visualizaciones En cuanto a A gente que comente ahí en el chat del estreno Gente que por privado nos diga Oye mira Me ha gustado mucho El gameplay este de la O sea O la serie ¿No? De The Case Vale Pues entonces nos animamos Nos animamos a A traer algo más De hecho por ejemplo Fátima perfectamente Se puede animar A traer A traer algún gameplay adicional ¿Eh? Consiguiendo el 100% Porque a Fátima seguro que vamos Lo consigue sin despeinarse Pero bueno Para eso Es necesario ver interés ¿Eh? Porque si no Claro Al final Hay un montón de juegos Y no Claro No podemos Dedicar tanto tiempo A un juego Y nada A otros juegos ¿No? Vale Pues vamos a seguir por aquí Aquí tenemos Más vida Bueno De momento Uf Qué chulo De momento Esta parte Está siendo Bueno Más o menos fácil También es verdad Que es el primer nivel De De este mundo Entonces bueno Muy complicado Tampoco va a ser Pero bueno La verdad La verdad es que Está muy chulo Bueno Solo nos falta Una letra Uf Vamos a dejar Ese corazón ahí Porque claro Tenemos ahora Todo al máximo Lo malo es eso Lo malo es que Te den más adelante Y Y lo pagues caro Vale Bien Bien Uf Cuidado aquí Cuidado con ese Esa piraña Uf Te persigue Uf No, no, no Corre, corre, corre Corre Uf Yo no sé Qué ha pasado ahí Pero bueno Ay Corre, corre, corre Sal de aquí Sal de aquí Uf Que se cierra Se cierra Final Jaja Viva Qué mal rollo da Esa piraña Bueno, piraña Pero ya va de una forma Es un pez Es un pez así Con luz Uf Da Sí, sí Estresa Estresa Pero bueno Ya veis que no es tan Tan complicado Vale Pues superado El nivel 1 De este tercer mundo Vamos al segundo Tirolina calurosa La verdad La verdad es que los nombres De los niveles Son muy divertidos Eso hay que reconocerlo Y Ojalá más juegos Así de este estilo Para que luego digan Que los juegos de plataformas Están muertos ¿Qué? Van a estar muertos Están más vivos que nunca Ahí está El zanahorio Uy Bien Eh Uf Jajaja Qué sufrimiento Es verdad que ahí había una plataforma Y no sabía No sabía dónde ir Vale Vale Eh En cuanto a A tema de De enemigos Yo creo Que no es No es necesario Eh Vencerlos a todos Uf No es necesario Vencerlos a todos De hecho Creo que no te No te recompensa De ninguna manera Eh Si los vas derrotando Diría que no Vale Ahí hay una letra Pero no me voy a complicar Porque si no Estar Uf Uf Qué Uf Qué barallar Qué barallar Jaja Esto es como Como a la fase De las vagonetas De las carretillas Pero Sufriendo Mucho más Eh Bueno No No mucho más No mucho más Esto Esto me Me parece Más Más factible Que la de las Carretillas Ah Vale Ahí Estamos Hay que Rebotar En los enemigos Ahí está La verdad Que es una maravilla Oh no No Qué mal Qué mal Ahí Bueno Venga Vamos a Reintentarlo Vamos a ver A ver Si ahora Ahora es la buena Esta tiene que ser La buena Esta tiene que ser La buena Eh Qué barallar Es que se sufre Se sufre Y tiendan Tiemblan Las manos Y los tobillos Eh Ahí está bien Bien esquivado Ahí hay una letra Pero Pero Uf De momento Yo no me siento Con Con fuerzas Eh Para Para conseguirlo Oh Bien Terminado No era tan difícil No era tan difícil Pero bueno Es exigente Una vez que le pillas El trujo Es Es Encontrarle El punto Es encontrarle El dedal Al dedo Eh El dedal A la aguja Pesos pesados Ya verás tú Ya verás tú Aquí la vamos a liar Esto Esto va a ser tremendo Este Este es La fase 3 ¿No? Bueno El nivel 3 Por llamarlo De alguna manera 3-3 Vale Bueno Ahora que el diseño De los escenarios Es maravilloso Eh Vale Ah vale Si le puedo saltar Vale vale A estos enemigos Uh Estaba ahí arriba Que barra Ah Ah vale Que aquí puedo caer Ah Vale 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 A priori No es tan complicado Vamos a ver Ja 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 Esto es maravilloso Eh Uh Como corren Eh Parece que no Pero corren Que torpedos Ese Ah Esos son Mazorcas De maíz No me digas Que tengo que ir saltando En cada mazorca Eh Si tengo que hacer eso Me voy a pegar Un tiro No me fastidies Claro Claro pero entonces Claro pero entonces Vale venga Vamos a reintentarlo Porque aquí Uff Se fue y ahí nos han dado A ver Vale 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 Que churrasco Que churrasco Como para que nos quiten Ahora Un corazón Bueno El corazón no Eh No 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 Uff Claro aquí tengo Tenemos que Apurar Bastante A ver Venga Uff Vale A ver Vamos a Un corazón Vale Ahí abajo Tiene que haber Algo seguro Uff Que me dices Hermano Uff Uff Que barbaridad Que barbaridad Que sufrimiento Ahora Bueno Ahora y siempre Uff Uff Ahí va Y me sale eso Que barbaridad Venga Vamos Vamos Claro es que Si te sale eso Te complica la vida Oh Ahí me pinche Pero claro Como esquivas eso Ahí hay un corazón Ah Aquí tenemos que bajar Vale Vamos a bajar por aquí A ver Ah Vale Aquí tenemos un corazón Bueno bueno Que Espera un momento Claro Tenemos que bajar este No Vale Vale A ver Estos si Estos se esquivan Oh Oh Que venía eso Vale A ver Vamos a nivelarlo otra vez Vale No se como esquivar Esos tres A esos tres Me parece Muy difícil Esquivarlos Claro Y aquí tenemos El El mecanismo este Vale Ahora lo hemos hecho bien Uy Buah Uf Vale 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 Uf Ahí se hizo Se hizo el silencio Bueno 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 Que es esto Uf La piraña esta Uf Terminado Y ahí hay una letra Esa letra no era difícil A ver Es que no son difíciles Pero Es sobre todo la tensión De Me voy a matar Voy a tener que empezar Otra vez el nivel Uf Uf Claro A ver Si lo haces en privado No hay problema Pero claro Si tienes que Que Bueno Si tienes que Si grabas un gameplay O estás en directo Evidentemente Pues te Nosotros que somos unos mancos Nos pasaríamos Uf Pues muchísimo tiempo ¿No? Repitiendo esto Y claro Tampoco Tampoco es plan ¿Eh? Vale Vamos a ver Hacia arriba Y ahora por aquí Vale Ya Esto Oh Espera Que aquí Aquí tenemos que hacerlo Rápido ¿Eh? Aquí tenemos que hacerlo rápido Porque nos persiguen ¿Eh? ¿Y esto? Otra máscara Ah bueno Esta parte no ha sido tan complicada ¿Eh? Pero ahora sí Ahora ya verás tú Porque vamos corriendo Vale Esto ya es una Ah Claro Podemos trepar Uh Me olvidé de planear Bueno Planear no El doble salto Es que este tiene Claro Doble salto ¿Eh? ¿Ah no? Ah bueno Será a la Y Espera a ver Voy a repetirlo Otra vez Ah Es verdad El Esto El acelerómetro Este Bueno 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 Oh No puede ser Venga Vamos a reintentarlo Vamos a ver Ahí estamos Allá Aquí Vale Vale De momento está De momento está Controlado Vamos a ver lo que nos cuesta A ver ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? El lago tóxico Uff Dios mío Cada uno Es peor que el anterior No O sea Están muy bien Están muy bien los diseños Pero Pero Uff La verdad que No Yo soy mal ¿Eh? El sexto nivel Sexto nivel Vale Vale Aquí podemos planear ¿Y esto? Oh Que chula Vale Vale Hay una letra No la he cogido Pero No os preocupéis No pasa nada Uy Vale Vale Vale, 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 vale Bien Ah, vale Ay Son melones Pero parece que no les hacemos daño ¿Eh? Vale Ahí hay una letra Que Que no es difícil conseguir Vale Pero bueno No pasa nada No pasa nada Eh Aquí por lo menos Estáis viendo Cómo es el Cómo es el juego Vale Bueno Este nivel De momento De momento Lo estoy encarrelando ¿Eh? Bueno, mira Ay Oh Qué mal Iba a ir por la letra esa Pero claro Es verdad que va subiendo el nivel Y por eso hay que ir corriendo ¿Eh? No No te puedes Relajar No te puedes relajar con nada Saltamos Vamos, vamos, vamos Corriendo Vale Ahí estamos Oh Con los señores Melones O sandías ¿No? Oh 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 No, no, no No Bueno, venga Vamos a repetir Vamos a ver si ahora Ahora sale Es que es Es una pena ¿Eh? Porque esta primera parte Es bastante Bueno, fácil Una vez que Que le pillas el truco Sabes, ¿no? Por dónde tienes que ir Eh Qué enemigos Tienes que esquivar ¿No? Y ya está Pero en la otra parte Como tienes que apuntar A A Bueno A las diferentes mazorcas de maíz Que van apareciendo en pantalla Tienes que Apuntar Ahí en En la distancia Vale Ahí está Ahí lo tenemos Lo hemos conseguido Ja, ja Aleluya Uff Ha costado esto, eh Parece Parece una tontería Pero ha costado Sobre todo En la última parte, ¿no? Al calcular ahí En el salto Pero bueno Lo hemos conseguido Venga Vamos a por el siguiente Viaja al paraíso Qué bonito, eh Qué bonito nombre Pero ya veremos La La dificultad, eh Ya veremos Cómo es la fase Porque Si el nombre es muy bonito La fase va a ser chunga, eh 3-7 Vale Está en la séptima fase Eh No sé por qué me da Estos son Estos son Estos son vagonetas Eh Bueno Esto está guiado De momento, ¿no? Vale Esto me recuerda A Wario Land, eh No sé si os acordáis De De Wario Land Hombre Seguro O iba a no Para mí no podía salir Yo pensaba que se iba Hacia abajo Bueno, si habéis visto Si habéis visto el canal A Atma Games Eh Si habéis visto Vídeos del canal Y habéis visto, por supuesto Atma Retro Games Sabréis Sabréis Este Esta fase, eh Os sonará Os sonará esta fase Alguna de De Wario Land Vale Así que lo que Lo que tenemos que hacer Es de momento Quedarnos aquí Vale 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 Bien Vale Oye, pues No No me parece tan Tan difícil, eh Vale Si, por ahí teníamos Algo extra Aquí tenemos otra letra Yo no me voy a complicar Y aquí tenemos Un Checkpoint Maravilloso Brillante Magnífico Exquisito Delicioso Y esponjoso A ver Oye Bueno Bien Hay veces que me sorprendo, eh Me sorprendo de De que no soy tan manco Como Como pienso O sea, soy manco Pero Quizás no No tanto, eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde me fui? Bueno, venga Vamos a repetir Vamos a ver Saltamos La carretilla esta La vagoneta, eh Vagoneta, carretilla A ver Que parece Parece que no Pero Pero bueno Cada vez va Va más rápido, eh Un corazón Maravilloso A ver Si, si, si Ahora va Va más rápido, eh Vale Uh Ahí me di Pero Uh Qué locura es esa Esa parte Cuidado, eh No puede ser Menos mal que caí aquí Pero Pero Dios mío, eh Uh Venga Deja de fastidiar Bueno Seguimos Seguimos Con la Carretilla Esta Bueno Menos mal, eh Menos mal Menos mal que se ha guardado ahí Porque si no Uf Vamos a esquivar esto Vale Vamos ahí Un tulipán Y que se quede Como un rosal Vale Bien 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 Uf Hombre La verdad que Uh Esquivar el fuego ahí Es difícil, eh ¿Qué? Pero Esto es una Esto que es Una fumada Uy Eso es una fumada Bestial, eh Menos mal Terminado Qué fumada Qué fumada Uh Los Los pinchos verdes Esos, eh Menos mal que llevas corazones Si no llevas corazones Uf Más 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 difícil, eh Vale La carrera de los espíritus Entonces Ahora nos vamos A la octava, ¿no? O sea Tiene que ser La octava Del Del mundo 3 Ah Qué bonito, eh Con lluvia Bueno Vamos a ver Esperamos que Que sea una fase cariñosa ¿Qué es esto? O sea Nos persigue una piraña Ahí Vale Ya Ya empezamos bien, eh Ya empezamos bien Oye Y no puedo hacer Algo para Ah Vale Con eso Con eso La tranquilizo Y esta máscara Ah ¿Esto para qué era? Ah Que iba corriendo Bueno, bueno, bueno Ya está Tengo que Tengo que dar Un doble salto ahí, ¿no? Bueno, venga, venga Vamos a repetir Lo que no se diga, eh A ver Cogemos corazón Por supuesto Vamos a seguir Por aquí Vale ¿Vale? Vale 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 En teoría Las rojas No las podemos tocar ¡Uf! 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 Dios mío Checkpointar Gracias Checkpointar Claro Si tocamos las rojas Lo que hacemos Es atraerlo ¡Uf! Pero Claro Pero ahí tengo que escribir Y saltar bien, eh Vamos a ver A ver ¡Uf! Venga Vamos Vamos para allá Cogemos un corazón Vale Ahora sí Ahí sí Esquivamos eso Cogemos eso Aquí que nos den Da igual ¡Uf! Ahí me salte la luz esta ¡Uf! ¡No! Bueno Ahí lo llamé Es que no No me quedó No me quedó más remedio No me quedó más remedio Pero es que estoy Estoy ya en la En las últimas Estoy En las últimas ¿Qué es esto, amigo? Bueno, venga Vamos a repetirlo otra vez A ver Aquí Vamos a intentar Vale Ahí he esquivado Las partes rojas Claro Pero es que Darle A todas las ¡Uf! A todas las partes blancas Es bastante complicado Y a las partes rojas Es bastante fácil Vale Vale Vale, vale Terminado Terminado No sabéis el sufrimiento Que llevo No lo sabéis bien No lo sabéis bien No lo sabéis bien Qué barbaridad Bueno, bien Conseguido Conseguido El octavo nivel Menos mal Vale Y ahora vamos Y ahora vamos A cubil De Olaf El cubil De Olaf Este tiene que Tiene que ser El boss seguro Vale ¿Qué le he dado? ¿A qué? Ah, le he dado salir Bueno Espera Claro, es que le he dado A ver Ahí Cubil de Olaf Vale Vamos a ver A ver A ver cómo es el boss Miedo me da Miedo me da Seguramente sea la La piraña esa ¿No? ¿O qué? Uy Vale, aquí salen pirañas ¿Pero qué tengo que hacer? Qué barbaridad Ah, que no les puedo saltar encima Pero Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Bueno, venga Vamos a intentarlo otra vez A ver si lo conseguimos Aquí, bueno, aquí Jof Hay que estar concentrados Cien por cien Porque si no Es muy difícil Bueno, por lo menos Para nosotros Bueno, a ver Vale Aquí aparece Le damos Vale, está en la primera vez La primera aparición Vale, bien, bien, bien Ahí lo hemos hecho bien Vale, vale, guay, guay, guay A ver Vale Y ahora vamos a darle Por segunda vez Vale, genial Vale Y ahora Cuidado aquí ¡Ahí, eh! ¡Ah! Vale ¡Uno! ¡Uno! en toda la chepa ahí está, en la cabeza Dios mío, vale, vale sobre todo es que es la última parte esa última parte es difícil porque tienes que estar agarrándote a las paredes manteniéndote ahí sin caerte pero bueno, lo hemos conseguido maravilloso, perfecto conseguido ahí el el boss del mundo 3 ahí aparecen todos los los personajes los amigos porque hemos derrotado aquí a este a este boss así que nada, maravilloso nivel completado y mundo completado además o sea que genial, genial tiene su recompensa nos hemos pulido aquí el mundo 3 sensacional mira que maravilla conseguido sensacional bueno ha estado bien ha estado bien aunque ha habido algún episodio que ha costado más de marea tóxica claro, ya el siguiente eso será para el próximo para el próximo episodio de Case and the Wild Mask el valle de las zanahorias bueno y hasta aquí este episodio de Case and the Wild Mask este nivel, la verdad que, bueno, este mundo ha sido complicado, ha sido exigente pero bueno, estaba muy bien y bueno, gracias de verdad por su me gusta por haberos suscrito al canal si no estáis suscritos por compartirlo en redes sociales por apoyar Asma Games por supuesto Asma Retro Games por haber charlado con nosotros en el estreno muchísimas gracias por vuestro cariño y no record... bueno, no recordéis recordad que subimos vídeo todos los días a las 4 horas canaria y bueno, hay directos, ¿no? martes y sábado en Twitch en Asma Retro Games hay vídeo lunes, miércoles y domingo así que gracias de verdad por vuestro cariño y nos vemos en el próximo vídeo 9-6 de Juego y 9-6 de Vivir ¡Yeah!